hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 352 y en el episodio de hoy espero que se me rebajen los humos porque la verdad es que vengo bastante caliente vengo bastante mosqueado con el tema de los servicios de terceros con esto de que siempre te hablo de que en determinadas ocasiones vale la pena confiar en servicios de terceros antes que en los tuyos propios esto lo digo siempre en el sentido de que pues si tú eres el que se encarga de alojar tu servicio te tienes que preocupar pues por ejemplo de tener suministro eléctrico de tener conectividad de tener copias de seguridad de todo lo que mantienes mientras que si esto lo delegas en un tercero pues no te tienes que preocupar de todos estos detalles me refiero a que el suministro eléctrico se tiene que preocupar ese tercero la conectividad se preocupa ese tercero las copias de seguridad se preocupa de ese tercero etcétera etcétera cuál es el inconveniente pues precisamente que tienes que lidiar con un tercero mientras que cuando tú te lo guisas y te lo comes tú mismo lo haces tú y te encargas tú de todo pues no te tienes que preocupar de absolutamente nada simplemente bueno te tienes que preocupar de todas estas cosas que has delegado pero no tienes que lidiar con un tercero y ahí pues es precisamente el punto de fricción el punto en el que me he encontrado y es que si recuerdas hace algunos meses para aquellas personas que están apoyando de forma recurrente del proyecto a tarea punto es abrir un grupo de discos y todo esto lo encauce a través de buy me a coffee hasta aquí todo bien el inconveniente el inconveniente vino que en un momento determinado la gente de buy me a coffee ha decidido cambiar las condiciones de trato con ellos de forma unilateral uno de los servicios de pago lo han quitado y es precisamente el servicio de pago que yo utilizo de forma habitual básicamente paypal y porque lo han decidido bueno pues porque no habrán llegado un acuerdo con ellos o por la razón que sea con lo cual que esto ha hecho que en un momento concreto me replante determinadas circunstancias me replante determinados situaciones en las que actualmente tengo o me estoy apoyando en servicios de terceros y una de estas situaciones uno de estos servicios es precisamente google fotos la verdad es que hace ya algún tiempo que google fotos decidió cambiar las condiciones de forma unilateral también es decir decidió que su servicio iba a dejar de ser completamente gratuito a que tendrías que superado un límite pagar yo todavía me queda bastante recorrido hasta llegar a ese límite pero eso no quita a que en un momento concreto suceda exactamente lo mismo que ha sucedido con buy me a coffee que decidan de manera unilateral volver a cambiar las condiciones y no quiero la verdad es que esa el discurso ese discurso que vengo manteniendo durante tiempo y que te acabo de decir de confiemos un poco más en servicios de terceros casi que prefiero ser yo el que meta la pata antes de tener que lidiar con un tercero no quiero no quiero lidiar con terceros me molesta lidiar con terceros lo cierto es que al final voy a tener que lidiar con terceros en el sentido de que si al ojo por ejemplo las fotografías en un servidor que está en por ejemplo en una empresa pues ya tengo que lidiar con ese tercero pero bueno hasta el momento eso lo tengo muy controlado o por lo menos lo tengo bastante controlado me pueden suceder todas las otras cosas que te he dicho que tenga una pérdida de conectividad que tenga una pérdida de suministro eléctrico que alguien entre en el servidor porque encuentre una vulnerabilidad o que encuentre algún hueco todo eso me puede pasar pero me pasa a mí me va a pasar a mí no le va a pasar a un tercero o un tercero en un momento determinado va a decidir cambiar las condiciones de contorno ya me preocuparé yo por mi cuenta o por la cuenta que me trae de asegurarme el suministro eléctrico en el caso de que la tenga en casa asegurarme la conectividad en el caso de que la tenga en casa o en caso de tenerla fuera ya me preocuparé o tanto tenerla afuera como tenerla en casa ya me preocuparé de hacer las copias de seguridad ya me preocuparé de que esas copias de seguridad estén siempre al día y bueno pues no me encuentre en la situación que por alguna de las circunstancias que te acabo de decir pierde pierda por ejemplo todas las fotografías así que estoy en ese paso en ese momento en el que estoy pensando seriamente abandonar google fotos y montarlo todo con fotoprix sobre fotoprix ya te hablé en el episodio 220 del podcast un episodio del podcast que titulé tu propio google fotos con fotoprix y traffic así que le he decidido o me he decidido a darle un mayor empuje hasta el momento lo único que estaba haciendo era pues simultaneando ambos servicios quiero decir simultaneaba google fotos y a veces a veces subía las fotografías también a fotoprix pero desde luego no las tenía sincronizadas quiero decir en los dos sitios no está exactamente lo mismo y esto me estaba sucediendo por un sencillo detalle y es que hasta el momento no había encontrado una aplicación una herramienta una funcionalidad en android que me permitiera de una manera sencilla una manera sin preocuparme una manera sin sin tener que montar otro servicio adicional la posibilidad de sincronizar desde el móvil directamente a fotoprix desde el móvil directamente a mi servidor a mi vps pero la ha encontrado y es precisamente algo de lo que te quiero hablar en este episodio del podcast sobre este servicio de fotografías pero antes de eso lo primero es hablarte un poco sobre la infraestructura o qué herramientas o qué servicios tengo montados a la hora de vaya a la hora de tener alojado el servicio de fotografía en este sentido lo primero que te tengo que decir es que lo que he hecho ha sido montar un servidor por completo y lo he hecho aproximadamente yo te diría que media hora o una cosa así ya tenía levantado fotoprix tenía levantado fotoprix en un vps donde había perdido el acceso porque vaya porque soy un foquete porque me he liado he perdido las claves de acceso público privada era un servidor que estoy utilizando básicamente para el tema de las de los como se llama de los directos con lo cual bueno pues tampoco tenía gran cosa allí pero ya te digo lo importante lo relevante del caso es que media hora más o menos lo tenía perfectamente funcionando y esto todo esto lo puedes encontrar en alguno de los vídeos que he publicado al respecto vaya que ahí es relativamente fácil ver cómo puedes levantar tu propia instancia donde sea ya te digo que puedes levantarla por ejemplo en cualquier servidor virtual o si quieres también la puedes tener en tu raspberry la puedes tener en casa pero claro lo que es evidente y lo que va a ser necesario con independencia de lo que tengas en un vps o que la tengas en tu raspberry lo que va a ser necesario es que tenga conectividad que tenga acceso desde el exterior no tiene ningún sentido que lleves tus fotografías en tu móvil y que no puedas sincronizar las hasta que llegues a casa por ejemplo hasta que estés cerca de tu servidor para poder hacer la sincronización o al revés que quieras consultar alguna fotografía y como las fotografías las tienes alojadas en un servidor que solamente tienes acceso desde dentro de casa pues estás vendido por supuesto que puedes montar una vpn ya sea con open vpn o con wire guard para acceder desde el exterior pero realmente tiene sentido esto no lo sé yo lo que quería era algo que fuera lo más similar lo más parecido a el servicio que me está dando google fotos amazon fotos o cualquier otro servicio de fotografía es decir que yo cada vez que hago una fotografía está directamente se sincronice con el servidor y yo no me tenga que preocupar de nada no me tenga que preocupar de que en un momento determinado pues no se han sincronizado determinadas fotografías porque lo estoy haciendo con sin 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 estaba levantado o en fin por cualquiera de este tipo de razones o por lo otro que te acabo de decir porque cada vez que quiera consultar las fotografías tengo que conectarme a la vpn y consultarlas de esa manera no yo quiero un servicio que sea lo más similar a cualquiera de los que te he mencionado es decir básicamente que cuando a mí me dé la gana me conecte directamente al servidor y pueda ver las fotografías y no solamente está sino que además tenga pues pues más o menos las mismas prestaciones que me ofrece cualquiera de los otros servicios que te he mencionado en este sentido si al final te decides por la raspberry pues mi primera recomendación si estás detrás de un dns perdón de una ip dinámica es que te montes un d dns es decir un dns dinámico para evitar el problema de la ip dinámica si no sabes cómo funciona esto del dns dinámico etcétera etcétera te recomiendo que leas un artículo que publiqué ya hace algún tiempo que se titulaba una puerta a tu raspberry teniendo ip dinámica este era uno de los capítulos del tutorial tu nube la raspberry y donde básicamente te explico cómo tienes que hacer esto todo esto lo hago apoyándome en dns es decir utilizo dns como puerta de entrada básicamente lo que hago es que en dns configuro el nombre del servicio al que me voy a conectar ponle que voy a llamarle mi servidor punto dns punto org ya está con eso ya tendría y esta misma esta misma dirección va a ser la que voy a utilizar para configurarla en todos los puntos donde quiera acceder directamente pues a mi servidor lo siguiente es utilizar un próximo verso para mí hoy por hoy en día es algo realmente imprescindible tener un próximo verso es fundamental y tú te preguntarás hombre pero tampoco es tan necesario bueno pues para mí es necesario por dos razones fundamentales la primera es que ya que voy a tener un servidor funcionando pues además de darme servicio de fotografías probablemente quiera que me dé otros servicios por ejemplo si quiero tener levantado un esclado o quiero tener levantado un visual studio con por ejemplo ya te contaré ya te contaré pero bueno sea lo que sea voy a querer tener varios servicios levantados con lo cual necesito tengo que tener la posibilidad de poder simultanear todos esos servicios a través del 443 ya que lo que voy a utilizar va a ser un protocolo seguro no me voy a conectar a través del 80 donde va toda la comunicación sin cifrar y cualquiera puede leerlo sin ningún tipo de problemas lo siguiente es les encrypt el problema de les encrypt es que tienes que configurarlo tienes que configurar para precisamente ese protocolo seguro ese esa comunicación segura y cómo hacerlo bueno lo puedes hacer a mano y ahí es donde viene el primer o el principal problema yo lo he hecho en innumerables ocasiones a mano pero recientemente en uno de los vídeos bueno en uno de los vídeos que iba a grabar te iba a explicar exactamente cómo lo tienes que hacer cómo tienes que configurar la mano te crees que conseguí hacerlo te crees que conseguí configurar el ledsen creep en ese momento no al final ese vídeo no ha visto la luz y no ha visto la luz porque he sido incapaz de hacerlo que sí que probablemente recuperando las notas que tengo además que están publicados en atareado en atareado punto es podría hacerlo probablemente pero es que no me da la gana así de claro te lo digo es que no quiero estoy tan acostumbrado a que todo este tipo de cosas la resuelva perfectamente tráfico que no quiero hacerlo es que no quiero hacerlo más es que me resulta realmente tedioso porque tengo que dedicarme yo mi tiempo a configurar ledsen creep cuando esto se hace de forma completamente automática ya sea con trafic con caddy con en jeans proxy manager con cualquiera de estos proxy inverso son capaces de hacerlo y además súper sencillo de manera que mi recomendación mi recomendación directa es que te montes un proxy inverso incluso si lo que vas a tener detrás es única y exclusivamente tu servidor de fotografías no te calientes la cabeza no vale la pena no vale la pena ya te lo digo no vale la pena levántate un proxy inverso y ya está en este caso y como en el capítulo del tutorial del capítulo del podcast 220 te expliqué cómo hacerlo cosa como configurar en foto pris con trafic en este caso lo he hecho con caddy y lo he hecho con caddy por dos razones fundamentales la primera es porque básicamente no necesito nada más que un proxy inverso con lo cual caddy para esto es perfecto porque la configuración es mínima pero mínima minimorum y además funciona perfectamente de manera que en las notas del podcast te dejo exactamente las líneas de él como se llama del archivo docker compose que tienes que poner para levantar por un lado caddy y por el otro lado para montarlo todo con foto pris y verás que sencillo es y que no tiene ninguna complejidad además te he puesto en el docker compose de foto pris pues las configuración más básica para que te sea realmente sencillo configurarlo todo esto y ponerlo en marcha sí que tienes que tener algún tipo de cuidado con la configuración que he puesto de foto pris por dos razones la primera de las razones es para el tema del de la url de la dirección que tienes que poner ciertamente vas a tener que poner la dirección que a ti te interese no pongas la que he puesto yo porque no va a funcionar o no te va a funcionar a menos que tengas ese dominio y luego por otro lado porque la configuración que he puesto ha sido con ese culi t no he puesto my maría debe y no he puesto maría debe porque actualmente como te estaba diciendo lo que tengo y lo que quiero tener es una copia lo más ligera y sencilla posible para ver si efectivamente todo esto está funcionando como yo quiero para ver que esto se desempeña bien para ver que no tengo problemas lo que no quiero es levantarme un maría debe y dentro de pues no sé cuánto pues me encuentre con que tengo que hacer una migración o tengo que hacer cualquier cosa vamos paso a paso primero voy a hacerlo con esto a ver cómo se comporta y luego al siguiente paso vale ya tenemos la parte del servidor ya tenemos levantado nuestro próximo verso ya tenemos levantado el dynamic el dns ya tenemos levantado photoprip ya está todo levantado y como te digo además en un tiempo record tan tiempo récord es que en esa media hora que te he hablado e inicializado el servidor que está ok evidentemente he tenido que formatearlo y volverlo a instalar he instalado docker he levantado e instalado docker y por supuesto docker compose he actualizado el servidor he instalado cabin he instalado photoprism o sea que en media hora y seguro que ha sido en menos tiempo pero en media hora puedes tener todo este servicio funcionando sin ningún tipo de problemas así que ahí lo dejo y luego viene la parte de el servidor bueno la parte de tu escritorio claro esto yo en general y creo que en pocas ocasiones bueno si inicialmente si que utilizaba por ejemplo google fotos para alojar las fotografías de la página web pero actualmente esto no lo hago con lo cual no necesito acceder al servidor para nada pero a lo mejor en tu caso sí a lo mejor tú sí que guardas fotografías directamente desde tu servidor en en google fotos bueno desde tu servidor no perdona desde tu ordenador en google fotos cómo hacerlo pues conectarte a google fotos en este caso conectarte a photoprip es realmente sencillo a través de cualquier servicio ya sea nf nfs ya sea samba ya a través de cualquiera de esos servicios incluso a través de webdab te vas a poder conectar sin ningún tipo de problemas con lo cual el acceso desde tu ordenador hasta photoprism no tiene ningún tipo de problemas y luego viene la otra parte la parte que hasta el momento era la pieza que me faltaba a mí en android y es la parte de la aplicación que utilizar para poder realizar las sincronizaciones como te he mencionado anteriormente una de las de las posibilidades que tienes entre otras es pues desde utilizar un servicio web da para sincronizar las fotografías a través de web da con android otra posibilidad es utilizar sin sin pero la que te voy a recomendar es fotos y fotos y que es una aplicación súper sencilla bueno relativamente porque también tiene una gran cantidad de archivos de posibilidades de configuración pero yendo a lo más básico te permite hacer realmente eso te permite sincronizar desde el móvil al a photoprip y te permite hacer la sincronización además para que lo estoy mirando para asegurarte tienes dos opciones fundamentales bueno lo primero es que puedes configurar tantos objetivos como quieras es decir puedes configurar web da ftp samba dropbox google drive one drive flick flicker google fotos box pero básicamente ahí donde el importante es web da porque lo que vas a hacer es una sincronización directa a través de web da con photoprip pero sin ningún paso intermedio así así de sencillo esta sincronización te permite elegir cómo te quieres conectar si quieres conectarte vía wifi si quieres conectarte vía celular en función de una cosa u otra puedes elegir qué calidad quieres si quieres una calidad completa si lo haces a través de wifi o si es a través de una conexión 5g una calidad media o como tú quieras te permite sobre escribir las fotografías te permite eliminar las fotografías directamente de tu móvil es decir una vez es hecho la transferencia puedes borrarlas puedes utilizar un método para establecer la fecha de modificación pero sobre todo bueno aparte puedes elegir las carpetas de destino y luego tienes dos herramientas fundamentales para el tema de la sincronización la primera es la transferencia rápida es decir tú le dices una vez al día o cuando a ti te dé la gana que quieres hacer una transferencia de todas las fotografías que estén en el móvil y se van a transferir directamente a tu servicio evidentemente las que sean nuevas las que ya estén pues esas no se van a transferir y luego tienes otra opción que es la de autotransferencia la de autotransferencia que es la importante la que a todos nos interesa es precisamente la que andas buscando y es que cada vez que hagas una fotografía está de forma inmediata se suba a fotoprisp y se sincronice con fotoprisp problema solucionado ya no te tienes que preocupar de nada cada vez que hagas una fotografía para directa fotoprisp no tienes que calentarte la cabeza es así de sencillo con lo cual yo no me calentaría la cabeza para absolutamente nada ya te diré ya te iré diciendo cómo va evolucionando esto de fotoprisp por un lado y por otro lado lo de fotosync exactamente lo de fotosync o sin foto vale qué inconvenientes me he encontrado hasta el momento bueno para mí el inconveniente más grande que veo con esto de fotoprisp es que actualmente solamente tienes un usuario tienes el usuario administrador que quiere decir esto que tantas cuentas como te quieras tantas cuentas van a entrar a través del usuario de administrador y las fotografías se van a subir todas al mismo sitio con lo cual si tienes varias personas trabajando con fotoprisp pues todas esas personas van a estar de manera simultánea trabajando en la misma cuenta esto es un inconveniente pues depende si es compartir con tu pareja pues tampoco tiene tanto problema si es compartir con extraños pues tienes un problema a menos que empieces a hacer cosas extrañas como levantar varios servidores etcétera etcétera yo no lo veo la gran ventaja de fotoprisp pues la gran ventaja de fotoprisp además de evidentemente lo que te he dicho al principio del podcast por el tema de mi cabreo es básicamente que tiene por ejemplo toda la parte de inteligencia artificial es decir es capaz de reconocer cosas y además la reconoce bastante bien yo he estado a ver subí unas mil fotografías no he subido muchas y esas mil fotografías no se ha tardó poco tiempo en escanear las y ahora tengo pues primero ubicaciones geográficas donde he hecho esa fotografía recientemente todas me pone la ubicación fotográfica o sea la ubicación de cada una de las fotografías así cuando haces un viaje pues ya tienes recopilado todos los puntos que has visitado luego más cosas interesantes también reconoce por ejemplo animales reconoce objetos como coches camiones en fin todo tipo de objetos reconoce eventos por ejemplo fiestas también la reconoce reconoce personas todo ese tipo de cosas las reconoce y la reconoce bien inconveniente la verdad es que puede ser que uno de los inconvenientes sea el idioma y te digo puede ser porque no lo tengo claro en el sentido de que no recuerdo si se puede poner en castellano si se puede poner en español desde luego yo lo estoy utilizando en inglés y claro para realizar las búsquedas no puedes buscar gatos tienes que buscar cats efectivamente pero bueno salvo eso yo ya te digo que es bastante interesante y sobre todo lo que me parece súper interesante y súper práctico es lo que te acabo de decir el tema de ubicar todas las fotografías en zonas geográficas es decir te saca un mapa y tú ves dónde están así que nada esto pues ya ves es un poco lo que te quería contar un poco pues toda la infraestructura que más o menos vas a necesitar para poder levantar foto pris sobre todo si quieres acceder desde el exterior y luego un poco pues mi experiencia con esto por supuesto te recomiendo que le des un vistazo importante a la podcast anterior en el que te explico con detalle cada una de las formas que tienes para levantar foto pris y cómo tienes que configurarlo para que funcione de forma adecuada este simplemente es un segundo paso y luego además bueno pues tienes la posibilidad de si no has probado hasta el momento puedes probar caddy y ver los realmente sencillo que va a ser levantar un próximo verso así que nada un poco todo lo que te quería contar espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo que le saques partido tanto a foto pris como a la aplicación para android te he dejado varios enlaces en las notas del podcast pues de las distintas cosas que te he ido comentando a lo largo del mismo recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y poco más que decirte recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux con foto pris con caddy y con todo lo que te he contado mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes adiós ¡Gracias!